¡Suscríbete al canal! Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, ¿dónde estás? Quizás, quizás, quizás. Tú estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, con lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, ¿dónde estás? Quizás, quizás, quizás. ¡Suscríbete al canal! Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, ¿dónde estás? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, ¿dónde estás? Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás.